qué tal bienvenidos estamos de vuelta para ver el ejemplo request parameter ya como vimos y como mencionamos es para poder obtener un parámetro del usuario típicamente get o post vamos a ver el ejemplo request parameter primero lo vamos a ejecutar para que vean el contexto del ejemplo entonces lo seleccionamos ejemplo 4 vamos a hacer un maven clean como siempre luego un maven install para generar el proyecto y el target y finalmente vamos a actualizar la dependencia con maven update project ejecutamos ejecutamos en tomcat y acá lo tenemos entonces cómo enviar parámetros del request httpjet por ejemplo acá tenemos una url si se fijan es hola integer param igual 5 acá estamos enviando un entero que es igual a 5 y que se recibe se ha enviado el siguiente integer parámetro get con valor 5 volver acá tenemos un string pero numérico un string que es un 7 y acá tenemos un mix de parámetros acá por ejemplo podemos ver la url envía de todo un string y también envía un integer y también envía un saludo entonces el resultado final sería que tal hemos recibido un mix de parámetros 3 del tipo entero además un hola string hola soy un string del tipo string y acá sería el saludo bien vamos a revisar el código primero vamos a ver la vista siempre recuerden que la vista se encuentra en src main web app web inf views y acá tenemos el ejemplo el resultado es una vista que para todos simplemente muestra el mensaje el mensaje con el valor veamos la vista principal que es la que tiene las url acá utilizamos la etiqueta taglib de strats url para generar para generar el string de url entonces acá tenemos una una url acá se define se le da un nombre de variable en nespace ejemplo y la acción la acción del controlador que va a invocar y por supuesto en esa acción se va se va a recibir el ese parámetro enviado en la url y el parámetro acá es un integer un entero con valor 5 acá usamos el ese parámetro anidado dentro de url entonces esto genera esto genera un string url y acá con el elemento a para generar una un típico href un a href una url en el href indicamos el nombre de la variable de la url string acá tenemos hola integer url y acá usamos esa variable con el valor con el string url generado y acá el texto y acá la segunda url que sería un string con valor 7 y utilizamos hola string url y así también hola string integer url que sería un mix enviamos un mix de parámetros string y entero acá tenemos tres parámetros hola string param hola integer param y acá tenemos un saludo entonces ahora en el controlador nespace ejemplo acá tenemos las acciones o la integer entonces acá obtenemos el el valor el parámetro de forma automática es decir de forma automática se inyecta se inyecta en el controlador entonces por cada parámetro get o también puede ser post a través de un formulario se definen atributos en la clase entonces hola string param hola integer integer param y saludo tienen que coincidir con los nombres de los parámetros hola string param hola integer param y saludo hola string param y hola integer para entonces se definen los atributos y para que se puedan inyectar tenemos que implementar los métodos set importante de esta forma strat va a capturar el parámetro get o post ya sea de la url o de formulario en este caso get de la url lo captura y lo inyecta de forma automática a los atributos vía método set y si se fijan cada uno tiene su propio tipo automáticamente va a convertir el tipo de datos bien esta sería la forma correcta de pasar parámetros del request lo hacemos a través de inyección dependencia se definen atributos que tienen el mismo nombre que el parámetro que se está enviando entonces eso es importante es que mantenga exactamente el mismo nombre del parámetro que se está enviando en la petición por lo tanto va a realizar un match una coincidencia y si el atributo se llama igual al parámetro que estamos enviando y tenemos implementado el método set lo va a inyectar de forma automática y lo podemos utilizar en nuestras acciones bien acá tenemos otro ejemplo request parameter usuario que estamos enviando el usuario id acá tenemos una lista de usuario pero el parámetro que estamos enviando es el usuario id por lo tanto tenemos que tener el set usuario id y acá lo tenemos set usuario id típicamente para ver el detalle de una lista acá tenemos una lista de usuario usamos iterator para poder iterar por sobre la lista de usuario mostramos el atributo id del usuario el nombre y una url para ver el detalle acá tenemos el detalle url acá tenemos la url le damos un nombre de variable el parámetro usuario id con el valor del id del usuario entonces este id que estamos enviando en la url es el que se captura acá si se fijan se llama usuario id y el atributo el atributo también usuario id bien este ejemplo lo pueden revisar ya ahí con detalle el método prepare es para preparar antes de ejecutar la acción entonces antes de ejecutar la acción acá poblamos el el array list con los usuarios es decir llenamos la lista de usuarios con un array list con objetos usuarios entonces acá podemos listar los usuarios se pasan a la vista con get usuarios y también en detalle que es otra acción y buscamos si el id del usuario es igual el id del usuario que se envía en la url es igual al id del usuario existente en la lista si lo encuentra retorna el usuario y a través de get usuario se lo pasamos a la vista para ver el detalle bien lo podemos ejecutar con un clean un install ejecutamos el proyecto y acá lo tenemos un listado de usuarios con un link si se fijan acá vemos el detalle pasamos el usuario igual 7 por la url bien llevamos hasta acá cualquier duda que tengan lo revisamos en el foro luego continuamos con el ejemplo de inyección de dependencia les habló el profesor Andrés hasta la próxima